Dentro de aproximadamente 20 días, los alumnos de nivel básico del estado de Quintana Roo regresarán a clases. Sin embargo, el estado en el que se encuentran los recintos académicos del municipio de Benito Juárez es cuestionable, y es que algunos carecen de pintura, las paredes permanecen con los mismos garabatos, además de presentar una falta en la limpieza de las áreas recreativas. Pero eso no es todo, ya que desde hace dos años parte de la infraestructura de algunas escuelas aún permanecen en obra negra, y es que a pesar de que se cumple con unas cuotas voluntarias, la escuela permanece en mal estado, y ofreciendo así una mala imagen, informaron padres de familia y vecinos de la zona. Por último, es importante remarcar que algunas de estas escuelas son utilizadas como refugios anticiclónicos, sin embargo, no presentan un buen aspecto ni ofrecen total seguridad. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Wall.